... Se mantienen los esfuerzos en el béisbol antioqueño por realizar intercambios productivos con el béisbol de la Gran Carpa de Estados Unidos. De ese país vinieron instructores para batear de hit en la preparación de nuestros entrenadores y jugadores. Paralelo a la preparación también se encuentran scouts para ver de primera mano nuestro talento en el deporte de la pelota caliente. Los conocimientos de años de experiencia en la MLB llegaron para nutrir el potencial de los entrenadores en Colombia. Nos han recibido con mucho agosijo, con mucho entusiasmo, sobre todo en sus coaches que vienen a participar en este programa, lo cual nos llena a nosotros de mucho más compromiso y de mucho más entusiasmo. Uno de los objetivos de este programa es aprovechar el talento de los jugadores de béisbol en el país. Preparar a los entrenadores de béisbol para que sean los multiplicadores de esas enseñanzas en todas las herramientas de béisbol, en todas las técnicas referentes a las posiciones, al cacheo, al bateo, al enfil, al aufil y a los lanzadores. En la actividad participan los mejores directores técnicos de Colombia, junto a ocho expertos vinculados a la liga de béisbol más importante del mundo. ¡Gracias!